muchachas dándoles la bienvenida al blog de sábado y ya no es tan temprano creo ya ya tengo hambre mamá las 11 creo vean muchachas es sábado de chilaquiles ahorita ya nada más a nosotros nos gusta freír las tortillas porque los topos se me hacen secos no sé como rancios luego vienen entonces no vean ya todo preparado para el desayuno y como es sábado estamos todos muchachas entonces pues vean eh ya nada más ahorita se le agrega la salsa y listo chicas y lo que no les había dicho bueno este vídeo lo van a ver mañana no hay problema es que hoy ven que les dije que no le si que hoy no es que el trono el globo le dio miedo ven que les dije no vamos a salir hoy porque vean tengo cara de dedo muchachas porque chicas va a haber una fiesta en mi casa chicas es de este la amiga de uno es que mis hermanos tienen muchas amigas amigos y todo y van a festejar aquí a una amiga de mis hermanos muchachas entonces este pues eso va a ser la fiesta ven que les dije ayer no vamos a salir pero pero va a haber fiesta y pues es eso chicas y ya por eso ahorita vamos a desayunar todos la fiesta empieza a las 6 la temática es que todo de negro la temática es toda de negro muchachas toda toda así este vestidas de negro y este es hasta las 6 de la tarde y pues ya ya se les están tronando los globos y bueno muchachas al rato que las las veo a vamos a ir al súper mi mamá y yo vamos a ir al súper y este ya regresamos y ya nos bañamos nos cambiamos y ya así es que en un ratito las veo porque yo ya tengo hambre y quiero mis chilaquiles chicas ya no les grabé más que para instagram y ya pero no no hay nada en hueldos y vean ya pusieron el este de como se llama de los juguetes vamos a entrar aquí a walmart muchachos ya saben que aquí no les puedo grabar tanto como en instagram porque el celular al menos va parado no pero bueno estamos aquí en walmart y vean este para la hice es un juguete y ya ya salimos del walmart chicas y vamos a dar una vuelta aquí en suburbia ya nada más venimos a no crean que comprar algo en especial muchachos bueno sí un regalo bueno sí sí cierto un regalo para la amiga de mis hermanos pero ya lo encontramos pero también nos vamos a dar la vuelta a quien se vuelve muchacha ya llegamos llegamos desde hace cinco minutos y ya chicas fuimos a walmart a la bodega y en en sí nada más fuimos a dar la vuelta y fuimos a traer el regalo de la amiga de mis hermanos chicas este pero eso no se los voy a mostrar a eso fuimos en sí y ya pasamos a comprar estas toallitas de estas en gualdos 19 pesos este que les mostré de lazy en prichos es una momia vean si le gustó toma tu momia y este no sé por qué chicas últimamente ah bueno este en prichos vean este para el jabón en prich en election que está al lado o adentro de cómo se llama de gualdos chicas hay muchas muchos brasieres de vicky form no sé por qué los dan tan baratos chicas no sea la mejor sacaron una línea más económica para esa tienda pero encuentras este varios modelos de vicky form vean súper padre este uno es de mi mamá yo no es mío chicas son color uva y nos gustó porque no traen esponjas odio los brasieres que traigan esponjas como para que yo soy enemiga de tener gusto chicas yo por mí sería una talla 32 y qué bueno que con la bajada de peso de 36 baje a la 34 b porque bueno porque a mí no me gusta tener mucho gusto chicas a mí en lo personal se me hace estorboso duele la espalda hace que te veas así como muy así no sé o sea a mí no me gusta pero yo sé que ustedes chicas a muchas de ustedes si les gusta pero eso es cuestión de gustos yo si fuera plana mejor no me gusta el gusto chicas fuimos a eso y ya no nos fuimos a eso muchachos no compramos otra cosa fuimos a pasear y que les iba a decir y ya al ratito les muestro cómo está está decorando la amiga de mis hermanos chicas trabaja en televisa entonces este es interiorista entonces hagan de cuenta que hace el interior de una escenobra de una casa de este o sea así como a que los interiores de una una casa un departamento eso todo eso lo hace ella chicas entonces este hoy te están arreglando allá abajo y pues nos vemos al ratito chicas voy a voy a este voy a bañarme en un ratito me voy al hacia el cabello y listo así es que nos vemos al rato muchachas le puse ese vestido a la y si ya no le quedaba bien grandote por eso nunca se lo había puesto se lo puse en el cumpleaños de shannon y le quedaba enorme ya le quedó bien pero vea no estés mordiendo eso ya lazy te voy a castigar y mandar al orfanato al orfanato te vas y shannon se le queda viendo shannon estás muy mugrosa chicas shannon no dura limpia pero para nada o sea la pueden bañar ahorita y ya el lunes ya está así de mugrosa de verdad no dura nada por eso no me gustan los perros de pelo largo ni blancos porque vean esta ahorita la limpie con una toallita y ya quedó me la hice hay mamacita ya te quedó tu vestido mira no que no te quedaba ahorita que te vea diego se va a burlar de ti me dice vestido que ay los perros no te quedó no te quedó Gracias por ver el video. 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 ¿No? Entonces vean, es un vestido de manga tres cuartos, no está tan pegado, tiene unas bolsitas, me puse las botas largas y así chicas. Me gusta porque el vestido no está caluroso ni nada, o sea, está súper bien. Y me puse este coche, vean, trae aquí como mucha lentejuela y trae aquí una, como una piedra. Y ya, este es mi outfit muchachas, ya ahorita en un ratito vamos a bajar, creo que era vestido de negro con blanco o negro y ya ni sé qué onda. Ustedes ya vieron la decoración, lo único malo que el cabello, cuando te lo hagas chicas, lo único desventaja es que como la humedad, bueno ahorita no ha llovido, pero se esponja, ¿no? Entonces, no crean que dura tanto, pero bueno, ahorita y en un ratito bajamos y ya, sí me quedó el bra chicas, vean, me quedó perfecto. Ya ven, les dije, sí, yo una vez se me ocurrió comprarme otra vez 36B, dije, bueno, pues esa es mi talla. Muchachas, me quedó enorme y lo saqué a vender, o sea, lo saqué a vender porque no me quedó, nada más hagan de cuenta que me lo medí y ya no me lo cambiaron porque perdí el ticket y este, si no lo hubiera cambiado. Y dije, ay, pues el artianguis lo vendo y lo vendí al mismo precio y ya muchachas, pero ahorita pues sí me quedó bien este, vean. Les digo que se me desapareció todo, chicas, todo. Una amiga que tengo me dijo, ay, Andy, que antes yo estaba más como más piernuda, más tenía más pompa, más busto, no, chicas, la delgacé y se me desapareció todo. De hecho, mi hermano, mi hermano Iván me dijo, ay, Andy, estás muy delgada, muy, dice, de verdad, los brazos y todo, dice, estás muy delgada, ¿no? Luego a veces, este, sí se siente padre, ¿no? Ay, te ves bien, ¿no? Así, dice, no, te ves, te ves bien delgada y ya. Entonces, pero, pero sí, chicas, de todas maneras me cuido lo que como no se crea, no, no es dieta, no, no me gusta la dieta. Hoy tomé refresco y ayer también. No, chicas, porque si no el vestido de la boda no me va a quedar. Muchachas, y pues aquí, vean, este, grabándoles un poco de la fiesta, muchachas. Yo, sinceramente, yo no tenía pensado quedarme tan tarde a la fiesta, ¿no? Yo nada más iba a grabar cuando tocaran y ya, ¿no? Así como que, este, como que a veces dices, ay, este, pues no sé si quedarme o no y todo eso. Pero sí, chicas, bajé un rato a ver, este, el grupo que tocó es el que tocó en la boda de mi hermano. Las que ven el, los videos, chicas, recordarán, ¿no? Entonces son ellos. Y este, y ya, muchachas, este, pues es que sobre todo me van a decir, ah, Yendi, estás joven, porque siempre me dicen, ¿no? Pero a veces, chicas, cuando ves así, dices, ay, son puros chavos de veintitantos, de treinta, treinta cuando mucho. Pero bueno, aquí me encontré a mi amigo, es amigo de mis hermanos, y este, y pues ya nos pusimos a platicar, chicas. Dije, ay, ya tengo con quién chismear. Y fue por eso que nos pusimos a platicar. Primero hubo pura música pop, reggaetón, todo tipo de música. Ya después de que terminé el grupo, chicas, estuvo padre. Así es como deben de ser las fiestas, ¿no? Porque estuvo el grupo, ya después pusieron música pop, merengue, salsa, como de todo un poco. Entonces, pues así se hace el ambiente en la fiesta, ¿no? Y ya, este, muchachas, a las tres de la mañana. Bueno, había botana, había, este, y a las tres de la mañana me estaba yo, ¿cómo se llama? Comiendo una sopa marucho, chicas. Ese Diego no quiso bajar. Diego no quiso bajar porque dijo que se sentía incómodo por lo del tatuaje. Que le dolía, ¿no? Le ardía, entonces como que es incómodo estar así. Entonces Diego no quiso bajar. Pero, pues ya, chicas, y pues ayer la festejada, amiga de mis hermanos, muchachas. 29 primaveras. Imagínense cumplir 29 años. ¡Uh! ¿No? Ya cuando escuchas estas edades dices, ¡ay, en mis tiempos! ¡Ay! Y pues ya, chicas, es una amiga muy querida. Y, este, y pues festejó su cumpleaños aquí. Nos la pasamos padre. Mi mamá nada más estuvo un ratito y ya se subió. Y, pues ya, nosotros seguíamos en el cotorreo. La que se iba a subir temprano, según yo. Según yo. Y, pues, no, chicas, ni me subí temprano. Y aquí mi amigo y yo estábamos viendo quién tenía la cabellera más larga. Y él me gana en cabellera más larga, chicas. Vean. Y ya por último aquí fue el pastel. Fue el pastel. Un rato de este. Después del pastel ya empezó así como que el baile y todo eso, chicas. Estuvo muy padre, la verdad. La que se iba a subir a las once, a las doce. Pero, bueno, de vez en cuando está padre divertido. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hasta maquillada estoy. Nunca había despertado maquillada. Se me olvidó desmaquillarme, chicas. ¿Cómo están, muchachas? Ya no fuimos al tianguis, muchachas. Como pudieron ver, ya no fuimos. Este, la fiesta terminó como a las... Bueno, ellos se siguieron como a las seis de la mañana. Yo me subí a las cinco, chicas. Estaba ahí con este... Con un amigo y amigos de mis hermanos. Y ahí estábamos cotorreando, bailamos, chicas. Es que pusieron música para bailar, salsa, todo. Entonces, este... Por eso me subí tan tarde, chicas. Y luego mi mamá, pues, también ya no podía dormir con tanto ruido. Y estábamos desveladas. Entonces, ya no fuimos al tianguis. Este, me dormí como a las... Como a las cinco y medio o seis me dormí. En lo que, este... Decidíamos si íbamos o no. Pero bueno, vean, estoy en mi cama. Van a ser las doce del día. Y yo apenas me voy despertando. Ya no me desmaquillé, me quedé así. Vean. Ay, no, chicas. Yo no soy de tomar tanto, eh. Me tomé dos cervezas nada más. Me comí una sopa maruchan y ya. Nada más. Pero así de tomar mucho, no. Si así, me siento así como... Pero es la desvelada. Ahora que si tomara, no, chicas. La verdad es que no. No, 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 no. Nada más dos cervezas. Yo sé como que hasta dónde llego a tomar. Pero no, no sé mucho de tomar. Y ya, muchachas. Así es que no sé qué nos depara este domingo. No sé. No sé qué nos depara este domingo, chicas. Al rato las veo. Muchachas, ya. Ya estoy, ya. Me quedé así como estoy, chicas. Ya ni me desmaquillé. Ni me desmaquillé tanto, vean. Este. Ay, Lacey. Ya le di de desayunada a Lacey, chicas. Pues hoy domingo no vamos a hacer muchas... No vamos a hacer casi nada, chicas. No creo que les comparta tanto. Este. Yo creo que voy a despedir el vlog de fin de semana aquí, chicas. Es porque de verdad, miren. Voy a atender mi cama. Mi mamá ya se encerró en su cuarto a ver sus doramas. Dijo, ya que no fuimos al tianguis. Dice, quiero ver tarde de doramas. Y yo, pues, voy a cambiar esta cortina, chicas, a mi cuarto. Vean, es como color. Tiene como flores. Y es como beige. Este. Voy a cambiar esa cortina, este, y quitar esta. Porque aunque la lave, ya se hizo como percudida, chicas. La lave, pero ya no se ve blanca. Entonces me chocan las cosas así. Entonces voy a cambiar la cortina, muchachas. Ay, vean, mi plancha. Este, voy a... Pues es que en mi recámara ya no hay tanto tiradero, chicas. Ya no, de verdad. Este, voy a cambiar la cortina. Y, pues, voy a ver la tele, muchachas. Yo creo que también Diego también está viendo la tele. Y allá abajo, pues, mis hermanos, este, están levantando el tiradero y su amiga. Este, por ahí me pusieron en un comentario. Tus hermanos tienen muchas amistades, sí, chicas. Demasiadas. Muchísimos amigos y amigas. No, muchísimos. O sea, muchísimos. Yo ya ven que les he dicho, chicas, que tengo mi pila social y que de repente puedo estar hasta las 5 de la mañana como ayer. Este, o si no, a veces... Si a mí me hubiera dado sueño o aburrición a la 1, me subo o simplemente no bajo. Entonces, a mi amigo con el que me vieron en el video, sí, me dijo, te estaba esperando a que bajaras. Mi amigo hace pasteles, muchachas. Él trajo el pastel a la amiga de mis hermanos. Entonces, él nada más iba a venir a dejar el pastel y ya se iba a ir. Y ya, pues, ya te vi y dije, ah, no, pues ya nos quedamos platicando. Y, pues, ya tienes con quién platicar y bailar, chicas. Porque yo a las demás personas, a muchos no los conocía. Entonces, ya nos quedamos platicando y todo eso. Él tiene una pastelería. Y, este... Y ya. Y ya, pues, es padre platicar cuando tienes, este, buena conversación con alguien, chicas. Y si es un amigo, una amiga y todo eso, siento que está padre, ¿no? Ya nos pusimos a bailar y todo eso. Este, y ya, chicas. Me la pasé súper bien. La verdad es que me la pasé bien. Tanto para que, dice, Diego, mamá, te subiste casi a las seis de la mañana. Le digo, sí. Y, este, no es siempre, chicas. Les digo, es que mi pila social a veces puede estar así súper elevada y a veces está por los suelos. Yo ayer ya no iba a bajar, muchachas. Ya me había arreglado y todo. Dije, nada más le voy a bajar a dejar su regalo a esta chica. Mi mamá también bajó a dejarle su regalo. Y dije, ya me subo. Ya, porque tenía frío. Ven que traía un vestido. Dije, no, ya, ya no voy a bajar a este. Ya no voy a. Bajo, le dejo su regalo. Y ya dije, grabo poquito y me subo. Pero como estaba aquí mi amigo, chicas, pues no, ya. Entre el cotorreo y la plática y todo eso, pues ya ni me sube. Y ya, muchachas. Así es que, pues, yo no creo que grabarles hoy mucho, la verdad. Voy a despedir aquí este vlog semanal. Ayer por eso les grabé el vlog semanal, el vlog de fin de semana, muchachas. Yo, este, ahorita les digo, voy a atender mi cama. Quiero estar en la tarde de domingo, este, relax, ¿no? Voy a ver mis series y todo eso. Ah, voy a ver unas series con Diego. Unas series, pero al ratito. Unas series que no hemos visto. Este, no hemos, este... Ay, mi ripo. Y ya, chicas, es lo único. El único que hacer que voy a tener es tender mi cama y poner la cortina. Nada más. Es domingo y no pienso hacer otra cosa, muchachas. Y a ver si al rato, la tarde me pongo una mascarilla. Oye, son buenísimas estas, chicas, de... ¿De qué marcas son? Sosbella, dice. Es que hay unas de girabela. Hay de varias marcas, chicas, pero fíjense que estas transparentes... Vean, esta de Barbie, que hermoso el empaque, hasta ni para tirarlo. Esas transparentes son buenas. Y estas de... ¿Hay unas de Ultramo? No me acuerdo. Es que hay unas de Ultramo, pero son de diferentes marcas, chicas. Pero todas estas de Barbie me gustaron. Son muy buenas. Todavía tengo mascarillas. A ver si es que, muchachas, nos vemos. Nos vemos en el vlog de este semanal. Y este... Y este... Les mando besos, abrazos a papachos. Voy a editar este vlog para subirse los no tan tarde, chicas. No tan tarde. Y este... Y nos vemos este fin... Esta semana, más bien. ¿Sale? Ay, a ver qué videos les tengo preparados esta semana. No sé si un maquillaje con vestido de noche. Tengo pendientes de las fotos, chicas. El story time de las fotos. Porque ya no les he vuelto a subir. Y junté algunas fotos. Ya veré qué les subo esta semana. ¿Sale? Les mando besos, chicas. Que tengan bonito inicio de semana. Bye. ¡Sale! 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 ¡Sale!